Música Hola señor Marcos, primero que nada muchas gracias por recibirme Ay de que hija, con todo cariño lo hago, con todo el amor Pues bueno señor Marcos, platí que me usted ha estado al frente del comité de la Jebra Kadishá de la comunidad Montesinaí por mucho tiempo ¿Cuántos años han sido de labor? 40 años, desde el año del 78 que murió don Isaac Job, en paz que descanse Él era el dirigente de la Jebra Kadishá, cuando él falleció yo estaba en el panteón para ayudar Entonces le pedí al presidente Adolfo Muzali que me permitiera trabajar en la Jebra Dijo, lo vamos a ver A los tres meses me dijo, bueno métete a trabajar Pero tu jefe va a ser el señor, el señor Abraham Mehta Y Albert Job Le dije, está bien, a mí no me importa el jefe o no el jefe Yo quiero trabajar en la Jebra Y me dieron la Jebra Y pasaron los meses Y el primer entierro que tuve es de un señor Grunstein Abraham Grunstein ¿Y por qué se sintió atraído por trabajar en este comité de la Jebra Kadishá? Porque no hay cosa más bonita que ayudar a tu prójimo En esos momentos la persona que pierde un ser querido Que perdió papá o perdió mamá o perdió hermano, perdió amigo, perdió hijo No sabe por dónde caminar Son momentos muy críticos y muy difíciles A lo mejor no sé si tú los has sentido con alguien de tu familia Esa presión que tienes Y entonces cuando llega la Jebra Kadishá Que somos nosotros, mi grupo y yo Mis hijos y yo Porque son mis hijos Llegamos y calmamos todo Todos se ponen en calma Todos se quedan relax Todos dicen, ya llegó la Jebra Ya no tenemos nada que hacer Ellos son los responsables de todo Por eso lo hago Señor Marcos, creo que esta no es una labor sencilla Por el hecho de estar en constante contacto Con la muerte y con el dolor humano ¿Cuáles consideraría usted Que han sido los mayores retos durante esta labor? Hay muchos retos Hay muchas falsedades Por ejemplo, quiero platicarte que el señor José Coen Te digo el nombre porque vas a enterarte Me habla su hijo y me dice Marcos, mi papá está muerto Y están en el avión Y viene el astigua y le dice No puede usar el teléfono Entonces tuvo que colgar Al minuto me llama Vino un astiguar hombre Y le dijo Haz tu llamada rápido Pero no te tardes Entonces él ya estaba muerto Ya le di indicaciones Bájate, te veo en el aeropuerto Yo voy a manejar el coche de tu papá O sea, de tu chofer Yo me lo llevo Y me lo llevé muerto al panteón Pero eso nos ayudó a Shem ¿Por qué nos ayudó a Shem? Yo le dije Te sales por la puerta 5 Y en el aeropuerto ya habían cambiado las salidas La puerta 5 era la puerta internacional Entonces como ya habían cambiado las puertas La 5 ya se hizo nacional Y entonces salió con el papá En la silla de ruedas Libre y tranquilino Empujado por un policía Lo ayudó Y me lo atravesaron A donde estaba su coche Ya me subí a su coche Le dejé mi coche a este muchacho Al chofer de este muchacho Y me fui en el coche al panteón Y él venía todo desmayado Y ya ves cuando te paras A que te venden chicles O te venden dulces Te volteaba yo y hablaba con él Claro, no me oí nada Para que nadie se diera la menor cuenta De que él había fallecido Cité a la carroza Cité a los parientes A la esposa A los hijos A las hijas Las cité en el panteón Le dije a la carroza Te vas al panteón Rápido Ahí te veo Y me llevas una caja Ya cuando llegué al panteón Me metí al panteón Cuando me metí Ya lo metí a la caja Dije ya estoy libre Gracias al cielo Ya estoy libre Esa fue una Hay otras Sí Sí, sin duda Han sido un sinfín de experiencias Señor Marcos Platíqueme ¿Qué es lo que más puede doler De trabajar en la Jebra Kadisha? Lo que más nos duele en la Jebra A todos y cada uno de nosotros Es la persona joven Nos duele, nos molesta Que tengamos que atender A un joven de 25 años Que porque fue asaltado Y porque lo mataron ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hacer todo el movimiento Con el Ministerio Público Aunque no quieres que se mencione Tenemos que hacer todo Con el Ministerio Público Lo más Lo más seguro que sea Nosotros no hacemos nada con trampa Nada con trampa Si el Ministerio insiste En que tenemos que hacerle su autopsia Y que tenemos que llevarlo a la morgue Para al forense Para que le hagan su autopsia Ni modo Ya no pudimos Pero de esos casos Nos ha pasado Uno nada más Uno nada más Quiere decir Que Hashem está con nosotros Dios está con nosotros Dios Yo cuando llego Llega Él Es mi socio Él llega aquí Mi socio Y ya mi socio Los ve a la cara Y los convence De que me dejen hacer Lo que yo quiero Si Si Seguro que si Y bueno Platíqueme ¿Cuál es el procedimiento Que se debe de cumplir Ante la ley judía Cuando una persona muere? El procedimiento Es el siguiente La sacamos La acostamos En la mesa que tenemos O sea La camilla que tenemos De piedra Y le damos Su servicio El servicio Que le damos es Lo bañamos Tres veces Lo bañamos Por delante Y por detrás Lo vestimos Con la mortaja Y ya no presenta Él ningún problema Y luego De vestirlo Le ponemos Su capucha Y antes De sacarlo De ahí Del lavatorio El hijo mayor Si no hay hijo mayor Lo hacemos nosotros Le ponemos tierra En los ojos La tierra en los ojos Es muy significativa ¿Qué significado tiene Poner tierra en los ojos? ¿Qué significado tiene? Que el hombre No se llena Nunca Que hasta ese momento Se le llenaron los ojos Siempre quieres más Y más Y más Y en ese momento Ya se llenaron los ojos Ya no tenemos nada Que 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 deber Le hacemos un rezo Adentro Todos con calma Todos con respeto Lo sacamos a la caja Hacemos su speech El jajama Hace su speech Y lo metemos Lo metemos Cuando es un hombre Que tiene hijos A los hijos No los metemos Los adelantamos Que se vayan Hay una alhajá Que dice Que al padre No lo deben enterrar Los hijos Los hijos hombres Y las hijas mujeres No tienen que intervenir Para nada En el entierro del padre Entonces lo llevamos A su lugar Y ellos ya están allá Esperando Y ya como cualquier hijo De vecino Le echan tierra Le ponemos Sus Sus losas Sus cuatro losas Cinco losas Las que quepan Para que no le caiga La tierra encima Cae sobre las losas Y todo el mundo Echamos tierra Y después de terminar De echarle tierra Ponerle las losas El jajama Hace un kadish especial Kadish Una Tú sabes Lo que es un kadish Un kadish especial Le hacemos Y ya nos retiramos Y en la parte de afuera La familia Los hijos Dicen El kadish Y cuando terminan El kadish Y cuando terminan el kadish Informamos Le damos rezo A él Que significa Que Dios Lo reciba Que Dios Lo tenga bien Que ya está con él Que ya está muerto Y luego nos vamos Y luego nos vamos a la casa De los deudos A tener que cortar ¿Para qué? Para que se sienten En el duelo Porque nuestro duelo Es muy duro Nuestro duelo Es mínimo Una semana Sentados en el suelo ¿Para qué con el suelo? Para la incomodidad Para saber ¿Por qué estoy en el suelo? ¿Por qué tengo barba? Para acordarme ¿De qué tengo la barba? ¿Por qué la tengo tan grande? Porque se nos olvida Entonces nos acordamos Que es porque murió papá O murió mamá O murió un hermano ¿Me entiendes? Nadie hace luto Como los judíos Sobre todo la tierra Sobre todo el speech Sobre todo la familia Y cortar la camisa ¿Por qué cortamos la camisa? Es señal De que están en duelo El que tiene La camisa rota Está en duelo Y hay dos formas De cortar la camisa Todos los que son hijos O hijas Se les corta Del lado del corazón Del lado izquierdo El que no tiene que ver Como hijo o hija Se le corta Del lado derecho A los hermanos La esposa La hermana Se le corta Del lado derecho Pero a los hijos Del lado izquierdo Para recordar Que tienen una pena En el corazón Que fue en el corazón Su problema Claro Y bueno Usted conoce A mucha gente ¿Se dificulta El trabajo de servicio Y el entierro Cuando este es De una persona conocida? Todos Cada que me habla Que me habla Jacobo Fíjate que falleció Fulano Si es el hijo De Perengano Es el papá De Zutana Es el esposo De Mangana Todos Todos Los tengo Todos Gracias a Dios De mi comunidad Conozco Al 95% Hay una persona Que me dijo Vacilando Y me dio mucho gusto A Marcos Penjos Lo conoce El 50% De la comunidad Y al otro 50% La conoce Él Que yo Conozco el 50% Y a mí me conoce El 50% Me dio mucha risa Mucho Mucho Bonito Seguro Si siempre termina Siendo gente conocida Y bueno Cuando esto sucede Como lo manejan Mira yo tengo Acostumbrado A mis muchachos De la Jebrá Cuando es un pariente De ellos Que actúen En todo Les doy el mando En todo Menos en el baño Que actúen Se murió La mamá de él Déjalo que él Haga lo que él Quiera Como a él Se le antoje A donde él Quiera la vamos A aterrar Así es lo que Acostumbrado Entonces Cuando se trata De un amigo O un conocido Por supuesto Que asisto Claro Deje de asistir Cuando viajaba Cuando yo Me voy de viaje Ya falleció Ya estoy Casa de De lejos Casa de la Chinche brava Iba yo A decir Señor Marcos ¿Qué consejo Le daría A toda esa gente Que hoy Trabaja en la Jebrá Kadishá? Que no dejen Este trabajo Que es un trabajo Santo Un trabajo Puro Puro Que Dios Nos puso Aquí Dios Nos puso En este lugar Y debemos Debemos Creer En que Dios Nos va a ayudar Debemos Creer En que Él Nos va a amparar No hay cosa Más bonita Que creer En Él Y que sepas Que Él Es el que Te está poniendo No eres tú Él te está poniendo Los cuatro Últimos muchachos Que entraron Han entrado Con todo vigor Con todo vigor No se han separado Ninguna 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 Le vaya A todas Han venido Dejan Hijo Dejan Esposa Dejan Paseo Dejan Cuando se van Por ejemplo Me voy a Cuernavaca Ahí está mi teléfono Si me necesitan Me regreso Que maravilla Entonces les digo No dejen eso Síganlo Por 120 años Siganlo Que van a estar Muy bien ¿Cuáles Cuáles han sido Sus principales Aprendizajes En estos años De labor Ayudar Al prójimo No hay cosa Más bella Que ayudar Al prójimo A tu hermano A tu vecino Ayúdalo Tú estás En la posibilidad De ayudar Lógralo Él necesita Tu ayuda Dársela Dársela Esos Esos han sido Mis principios Toda la vida Señor Marcos Una pregunta Un poquito complicada Después de tantos años Realizando este trabajo ¿Usted le tiene miedo ¿Usted le tiene miedo a la muerte? No Y es más Estos días pasados He experimentado mucho Y he pensado mucho Si Dios Si Dios me quiere llevar Que me lleve Si Dios no quiere llevarme Hasta que Él diga Seguro que estoy Conforme Si me llega Me llegó Mi esposa Pobrecita No quiere Mis hijos Pobrecitos No quiere Pero yo pienso Que si me toca Que me lleve Que me toque Ya ni modo Y no me da miedo Nada más me pongo a pensar ¿Qué será? ¿Qué será esa oscuridad? ¿Qué será esa intriga? De que estabas ahorita Riendote muy bien Y le da el infarto a la persona Y tenemos que enterrarlo Ya se le acabó esa risa Ya se le acabó esa plática ¿Qué se sentirá? ¿Recuperará allá? No sabemos Eso me intriga ¿Cómo le gustaría ser recordado? ¿Cómo me gustaría ser recordado? Con las cosas que hago Con lo que yo hago Para la comunidad Yo soy comunitario 100% Monte Sinai Positivo Es mi sangre EMS Y por eso lo hago Porque tengo cariño A mi comunidad Porque quiero defender A todos y cada uno De los de mi comunidad Porque somos gentes Que hemos subido Y hemos bajado Hemos sufrido Y hemos reído Por eso Por eso quiero seguir Que Dios me permita Estuve hablando con Jacobo Hace un rato Y le dije A mi no me dejes Cuando yo quiera salirme Me salgo O que venga la comunidad Y me diga Salte de aquí Y ahorita me puse De acuerdo con el Que voy a ir A todos los intierros Ya puedo subirme En una silla de ruedas E ir Y estar Estar ahí Estar Con todos Con todo el ishut Con toda la gente Que necesitan un apoyo Ya sea moral O ya sea Manual Y siempre estoy con ellos No he ido a seis Siete intierros No he podido Me he sentido muy mal Pero ya me he mejorado Ya estoy mejorado Ya camino Ya me abrazo Del señor Enfermero Me abrazo de él Y puedo caminar Y ya puedo salir Y ayer fui al doctor Y me dijo Que me vi muy bien Y hoy me hicieron Mi terapia Y me dijeron Que estoy avanzando Ya quiero salir De esta Para poder Estar en la jebra Nada más para eso No me interesa Otra cosa Para estar con la gente Porque cuando yo Llego a la casa Todos se ponen contentos Porque dicen Ya llegó Ya espérate Él lo va a arreglar Todo Y Dios me ilumina Y arreglo todo Todo lo arreglo Bendito sea Bendito sea Disculpame que me puse así Pero me dio sentimiento No señor Marcos Para nada Al contrario Debe de saber Que ese inmenso amor Que usted siente Por la comunidad Del mismo modo Siente la comunidad Por usted Un inmenso cariño Y un inmenso agradecimiento Gracias 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 Y bueno La gente que trabaja En la jebra Lo describe como Un ejemplo de vida Como un maestro Y quieren todavía Más de usted Mucho más de usted Para largo rato Primero Dios Que Dios me permita Es para lo único Que me quiero curar Para estar en mi trabajo Porque no quiero dejar mi trabajo No lo quiero dejar Que Dios me lo permita 120 Que Dios me permita O hasta el que él quiera Hasta que él diga Hasta aquí manito Como es mi situación Voy a llegar bien con él Gracias hija Por entrevistarme Gracias a ti Y a todo el que vea Este casete Te lo agradezco mucho Gracias Gracias señor Marcos Penjos Un inmenso gracias Por tantos años de labor Una labor muy noble Muy altruista Que Dios lo bendiga Gracias mi vida